Dame un pequeño tour de tu sala, empezamos, ¿te parece? Pero ojo que estoy bien desordenada, he tratado de ordenar todo lo que puedo rapidito, pero por ahí de repente encuentran algo tirado. A mí me encantan las flores naturales, siempre tengo flores naturales en la casa, para la buena energía, para que den un poco de vida y felicidad, me encantan. Es todo plateado, me encanta el estilo barroco, me encantan los espejos también, van a haber espejos por toda la casa. Digamos que siempre has tenido este estilo o lo fuiste adquiriendo con los años? En todas las casas que me he ido mudando, siempre he tenido los colores plateado y los espejos. De ahí he ido modernizando conforme pasan los años y también cosas nuevas, pero siempre uso el plateado, los espejos, el negro también, el negro amo, negro con plateado. Y acá estamos viendo un cuadrito hermoso, por favor Ale, cuéntame, ¿quiénes son ellos? Soy yo y mi hermano Sergio, ahí yendo al colegio cuando éramos chiquitos. Yo adoro a mi hermano, es mi vida, es como mi hijo prácticamente, nos llevamos un año y medio, pero igual es como mi hijo, entonces lo tengo ahí siempre presente porque él trabaja conmigo siempre toda la vida y entonces para mí es muy importante esta foto, es súper especial, además porque es cuando íbamos al colegio. Bueno Ale, justo hablando de tu hermano que te lleva hace un año y medio, siempre te hemos visto súper cercano a tu familia y también fuimos parte de lo que le pasó a tu mami. ¿Hace más o menos cuánto tiempo fue que ella estaba enferma? Creo que fue ocho meses, seis meses. Felizmente ella está recuperada, obviamente todavía tiene que seguir estudiando sus defensas porque ella solamente se quedó con un riñón y un cuarto de riñón, me parece. Entonces ella tiene que cuidarse muchísimo, por ende tampoco no frecuento mucho a mi familia, ni a mi papá, ni a mi mamá porque obviamente son mayores, no tan mayores, no jóvenes, pero igual no puedo arriesgarme porque yo estoy expuesta trabajando en Amarra, en mi canal y pues uno nunca sabe, no estás libre, ¿no? Por más toda la protección que te puedas poner, por ahí puedes contagiarte y contagiar a tu familia. Entonces hay que cuidar, yo vivo aquí sola en mi casa, entonces trato de que si me contagio pues sea yo nada más, ¿no? Pero igual siempre estoy pendiente de ellos, ¿no? Bueno, pero tú siempre has sido una chica súper independiente, pero también a la par. Digamos, tú eres el sostento de tu familia, ¿verdad, Ale? Bueno, sí, la verdad es que yo tengo que ser agradecida con mis papás porque dentro de lo que ellos pudieron, me dieron lo que ellos pudieron hasta el colegio y luego me dijeron de acá en adelante para la universidad, tú tienes que ver por tía y bueno, yo trabajé muchísimo para poder estar en la universidad que yo quería, me costó mucho comprar mi primer carro, entonces todas esas cosas me hicieron fuerte, ¿no? Me hicieron saber lo que es la vida, saber lo que es trabajar porque mi familia no era de dinero ni nada por el estilo, tenían lo justo, nunca me faltó nada, es verdad, pero todo lo que después tengo es gracias a mi esfuerzo, a 10 años de trabajos duros, que mi empresa tiene ya 10 años, a bajas, he cerrado tiendas, he abierto tiendas, me he ido a la quiebra, he vuelto a levantarme, o sea, como cualquier emprendedor, yo he pasado todo eso y es importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque uno a veces dice, ah, ¿por qué tienes? Porque tengo, porque trabajo día a día y eso es algo que todos deben hacer, ¿no? No rendirse y seguir trabajando, que sigo reinventándome, cambiando, viendo cómo hago, ventas por internet o etcétera, ¿no? Pena, Demarra, ya estás ahí. ¡Eso! ¡Sí, me gusta! A ver, a mí... ¡Ah, bien! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Ya me llevan 12 años, mi espósito me lleva 12 años, Así que yo a mucha honra una chibolita con mi chiqui viejo. Por favor, Ale, ven, que te tengo que felicitar. Porque te has conseguido todo un esperancito que no se... Pero no tiene nada de malo que un hombre también haga las cosas de la cocina, que cocine, que limpie, que ayude. Porque en esta época eso de que la mujer en la cocina y en la casa, por favor, no sea paso de moda. Por favor, ahora nosotros somos las empresas. Exactamente. Vamos a decirte que me encanta. Te felicito por la organización, Ale. Estamos viendo acá que eres una chica bastante light, organizada, fit. ¿Esto ha sido desde siempre? Porque lo primero que me dijiste fue que eres que no es organizada. No, lo que pasa es que por el poco tiempo que tengo soy desordenada en el tema de mi ropa. Dejo tiradas las cosas. Pero sí me gusta tener un orden en la cocina. Sí me gusta llegar a la cocina y saber dónde están mis almendras, que estén bien cerradas para que no se sequen. Tengo harina de coco, harina de kiwicha, harina de lucro, harina de plátano. O sea, como todo eso. Proteína también. Ah, por favor. La proteína esa. Por favor, que todavía no nos ha llegado a casa esta proteína de los palados. Hablando de Black Elite, hablando de la proteína que te pone fuerte. ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde está el que ha creado esto? Por favor. Una entradita así sensual. Queremos saber si es, si Ale es así como, como se pinta. Ella no, de organizada. Sí, ella sabe cocinar. Es una buena chica. ¿Quieres que diga lo que ella quiere escuchar o la verdad? No, 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 no. Siganme mostrando qué hay en su cocina. A ver, ¿qué me van a preparar el día de hoy para empezar? Mira, te vamos a preparar una avena proteica. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sangrecita. Algo, pero la avena, como tu hermano Austin, que la preparó. ¿Qué pasó? Que Austin fantasmió diciendo que Sabia, él nunca prepara la avena. Nada, hizo cualquier cosa. Yo creo que quiso hacer puntos con las chicas que nos veían y la verdad que bajó los puntos. O sea, los puntos de todas maneras. Pero si puedo confesarte algo, que Zahid cocina muy rico. Escucha, yo había mostrado en cuarentena, cuando estábamos encerrados por dos meses, cada día mostraba mis platillos. Eso. Tallarines, yo soy un chico completo, ya me han visto barrer limpio, cocino, solamente tengo trabajo, soy buen deportista, todo eso sí. Uno trata de siempre mejorarse día a día. También tiene que decir que es súper, súper meloso y cariñoso, ahí donde lo ven que se queda a ser en seco. Quiero ver qué hay en la refri. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Este refri del 2025. A ver. Oh, qué organización, por Dios. Miren, una chica like, come sano, los energizantes, lo que no puede faltar, la leche de almendras, ya estamos viendo. Todo like. Todo like, como te digas, acá están los yogures. Bueno, pero yo he visto algo acá que me ha encantado, por favor, bueno, además del diseño de la cocina, me encanta, la viejecita, las flores. Miren, por favor, Ale. Nunca había visto esta cabita, pero llena de leche de almendras. No, 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 no. Macerada de leche, acá están los cereales, de verdad, casi no encuentras las galletas que estás pensando en encontrar. Proteína, ahí está la kiwicha, la harina de maca, tal cual. Ale es una chica que dice la verdad. Bueno, ya estamos a punto de subir al dormitorio de Ale, pero Ale, ¿qué es esto? ¿Tú estás mal? ¿Tienes cuántas maletas tienes, hijita? La verdad, tengo que confesarles que tengo una adicción a las maletas. Me encantan las maletas de mano, las maletas. O sea, me encanta sentir que voy con mis maletas bonitas. Cada viaje es una maleta nueva. Exacto, y además que también necesito muchas maletas para transportar todas las muestras de mi ropa, cuando tengo esa sesión de fotos, llevar la ropa por aquí, para allá necesito harta maleta. Que vamos al dormitorio, por favor. Por aquí, ¿no? Oh, Mac. Tenemos que detenernos acá, porque ¿qué es esto, Ale? Por favor. Esa es una parte de mi closet, solo es una parte. Por favor, muéstrame esas botitas que estamos viendo ahí, porque esas son las botas de la nieve. Esas son para la nieve. Mira, miren, qué belleza. A ver, yo me voy metiendo por acá, porque no me aguanto. Ah, sí, justo lo que más me llama. A ver, ¿dónde te pondrías un vestido así de llamativo? ¿Es un enterizo o es un vestido? Sí, es un enterizo short. Bueno, para una presentación en la televisión o para un cóctel. No eres una chica que solamente le gusta usar colores neutros, digamos. A ti te gustan todos los brillos, lentes con los todos. O sea, a mí me gusta mucho el negro y siempre uso negro. O sea, cuando estoy en esos días que nos pasan las mujeres, nuestros días de mujercita que no soportamos nada, solamente me pongo negro porque ya no pienso. Y los demás días sí me gusta usar cuadros, animal print. O sea, no tengo ningún problema ni con los cuadros, ni con el animal print, ni con nada, ni con la cebra, ni nada. Porque hay gente que no le gusta el animal print, por ejemplo. A mí sí me gusta de todo el taida y todo. Ahora sí llegó el momento, de verdad, el cuarto. Es lo que yo más amo y en realidad yo nunca dejo así nomás entrar a mi cuarto, pero como tú eres un ángel, tienes una vibra espectacular, te voy a dejar entrar al lugar que para mí es el más importante. A ver, a ver. Oh, por Dios. Miren los techos altos. Me parece un cuarto, Dios mío, diseñado para mí. Ale, que bonito cuarto. Ale, cuéntame, este es tu santuario, este es un lugar sagrado para ti. Sí, me encanta. Y como ves, todo blanco, mis sábanas blancas, mis sábanas blancas, la cama súper grande porque me encanta que sea súper grande. Aquí tengo mi espacio especial, mi baño también. Mi baño y mi cuarto son mis lugares especiales. No podía faltar mi corredora. Cuando comenzó la pandemia y no podía salir a correr, casi me muero porque amo correr, entonces me compré pues mi corredora. Miren la vista hermosa que tiene Ale. ¿Y alguna vez has tenido un vecino que te esté viendo? Me ha pasado, es que yo soy bien despistada y bueno, voy a confesarle algo bastante íntimo, que es que a mí me encanta andar en paños menores, por así decirlo, de mi casa, porque yo vivo sola y me encanta sentirme libre. Entonces a veces me olvido de bajar este salido del baño, yo así, cuando me doy cuenta. Vamos a ver si ya conviven, si no, porque si paran un montón de tiempo juntos, trabajan juntos, es medio complicado ir a tu casa, a su casa. ¿Cómo hacen? Nos turnamos. A veces yo me quedo en su casa, a veces en mi casa, a veces ya sé que es su casa, yo en mi casa. Pero el mayor tiempo siempre dormimos juntos, sea en su casa o en mi casa. Pero ahora en esta cama, a ver, hagan una demostración, porque tú dijiste que Zahid era bastante meloso, que le gustaba dormir, ahora Zahid dice, ¿cómo duerme Ale y Zahid? A ver, te lo vamos a enseñar. A mí me gusta dormir así. Y yo así. No, ya, haz de verdad, haz de verdad. Haz como cuando yo quiero dormir y yo te muevo, igualito así. Siempre cuando ella quiere dormir, ya lo último, pues, ¿no? Ella como que ya no quiere abrazar, que es su comodidad, y yo darlo y hago. Y yo comienzo así. Amor, ya pues, y así, ya pues, y le pongo así encima, y él, ¿qué hace? Literal, ese, y así yo de nuevo, ya pues, hasta que al fin, no, pero así no es todo, con tu mano, que me aplazas todo, tu mano, me pones tu mano así, todo, igualito así. No, con todo. Así, 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 así me hace, así, 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 tú podrías dormir así. Oye, pero tú sueñas que te estás cayendo en un acantilado, ¿qué pasa? No, es como que ya era separado, separado, y ya, yo ya, yo ya, yo ya estoy así, pero, y eso, eso queda, eso siempre queda, y yo estoy así, y no, pero, ponlo, 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 yo cuando ya veo que está roncando, durmiendo así, no ronca, pero que ya está durmiendo, yo comienzo así, así, y de nada, eso pasa. Yo quiero ver el clóset de Ale, voy a correr, ¿por qué te he visto, hermana, con unas carteras, con unas cositas? No, Dios mío, ahí tengo una colección que, claro, que trabaja fuerte para ingredir, te muéstrame. A ver, a ver, a ver, oh, por Dios, este es mi clóset. Esa es la barba, ¿ví? Perfecta. Es tipo para usarla acá, sí. Ay, qué, no, no, no voy a decir, me encanta, bueno, tú tienes los gustos como Jefferson Falfan, más o menos. Bueno, ya estamos en el baño de Ale Baigor, acá pueden ver un poquito mi exorde, porque no me entran las cosas, la verdad que me gusta cuidarme mucho el rostro, así que uso un montón de cremas, hidratantes, y cosas de pelo, y uff, y perfumes también. O sea. Oye, Ale, pero eres de las que se quedan horas en el baño porque estamos viendo la tina, qué rico, ¿te gusta, relajante? Mira, yo te voy a confesar algo, yo no me puedo bañar con agua ni siquiera tibia, tiene que estar hirviendo, que literal mi piel sale roja. Y ahí me dice, no entiendo cómo te puedes bañar con ese, con, con, con esa agua tan caliente, pero es que tengo una tolerancia al calor, o sea, cuando hacemos una tina por ahí con Said, él mete un pie y dice, no, no, no puedo. Y yo, sí, no, me gusta caliente, caliente y aliento. ¿Y eres de broncearte bastante o que estamos viendo bronceadores? Sí, que lo que pasa es que yo soy bien blanca y, pucha, cuando tengo que salir en este guerra, las piernas blancas, no, pues me tengo que echar mis bronceadores. Acá está, estos son los maquillajes que llevo en este guerra, están todos maquillajes. Aunque a mí, te debo confesar, odio maquillarme, me encanta esta cara lavada.